Bueno, sabemos todos los anuncios que se hicieron el viernes a la tarde en materia de jubilaciones. Estamos acá con Esteban Raffaele para saber esto, este título de TN Comar. ¿Quiénes ganan y quiénes se perjudican en comparación a la fórmula anterior? La fórmula que mantenía el gobierno de Mauricio Macri, de la actualización sola, sin intervención por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Exacto, que venía siguiendo con un desfasaje de seis meses al índice de precios, a la inflación. Claro, y es una fórmula además que fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y validada por el Congreso. Claro, en realidad lo que hubo fue, acordate después lo que fue el famoso fallo Caso Badaro, después Badaro II. El Congreso dictó una ley de movilidad que combinaba la evolución de la recaudación y de los salarios y daba aumentos cada seis meses. Esto fue durante el gobierno de Cristina Kirchner. En diciembre de 2017 el Congreso, a instancias del gobierno de Macri, cambia la fórmula de movilidad y da aumentos trimestrales, pero que siguen no a la evolución de recaudación y salarios, sino a la inflación. Claro. La inflación con seis meses de rezago, es decir, el aumento que tocaba ahora en marzo del 11,55%. Era del semestre anterior. Era del trimestre de fin de año, si mal no recuerdo. Claro, último de año, mira, ahí está. O sea, el cumbre de diciembre. Y qué ocurrió, bueno, el gobierno con la ley de solidaridad puso en suspenso el aumento del régimen de movilidad, el aumento por ley, y aplicó por decreto el aumento, que todavía no se publicó, pero se va a publicar en las próximas horas, un aumento que va a ser mayor cuanto menor sea la jubilación, el haber, pero ya empieza a dar menos que este famoso 11,56%. A medida que sube la escala del banco. Claro, a partir de los 16.100, 16.200 pesos de jubilación, o sea... Ahora, esto supuestamente el gobierno dice que es interino hasta reformular la cuota, no, el cálculo de la movilidad. Exacto. ¿No? Esto lo va a ver el Congreso. Esto lo va a ver el Congreso, se va a conformar una comisión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para definir la nueva fórmula. La nueva fórmula, según lo que dejan trascender los funcionarios del gobierno, va a ser similar a la que había antes del cambio de fórmula de Macri. O sea, va a seguir recaudación y salarios, falta ver el porcentaje y falta ver el periodo de actualización, si van a ser seis meses o si van a ser tres meses, un trimestre. Acá tenemos algunos ejemplos como para ver un poco de qué manera impacta el nuevo aumento en cada haber. Lo que se viene diciendo, en el haber mínimo, que actualmente son 14.068 pesos, va a haber un aumento de casi 13%, va a ser superior al 11.56% que tocaba por la fórmula de movilidad. Exacto, la fórmula anterior. Exacto, y el haber de marzo se va a ir a 15.891 pesos, casi 15.900 pesos. Hay 197 pesos de diferencia, no es mucho, pero bueno. Bueno, es un 12.96, casi un 13%. Exacto, es un punto y poco más de lo que hubiera tocado con la ley de movilidad. Exacto. ¿Qué ocurre? A partir de los 16.200 pesos, el nuevo esquema, el jubilado pierde, el pensionado pierde respecto de la fórmula anterior. Un haber de 17.000 pesos, por ejemplo, va a subir a 18.379 pesos. El aumento va a ser de 11.39% y va a estar 79 pesos debajo de lo que le hubiera correspondido. Y cuanto más mayor es el haber, menor es el aumento. Un haber de 50.000 pesos, por ejemplo, lo tenemos en el ejemplo de abajo, se va a 52.650 pesos, el aumento es de 5.3%. La diferencia es de más de 3.000 pesos. Es una diferencia considerable. ¿Por qué se da esto? Porque el aumento para todos va a ser de 1.500 pesos más un 2.3% de aumento. Esto lo que hace es la suma fija, achata la pirámide. Entonces, esos 1.500 pesos representan más poder adquisitivo, cuanto menor sea el ingreso. 14.068 pesos, los 1.500 más 2.3 te da, bueno, casi 13%. Una cosa importante, esto es un aumento por beneficio y no por beneficiario. La diferencia es que hay muchos jubilados que tienen cada vez una pensión. Entonces, si por ejemplo cobra una jubilación y una pensión mínima, va a tener un aumento del 13% los dos haberes. Claro. Pero si cobra solamente un haber de 20.000 pesos, el aumento va a ser menor. O sea, va a andar en torno a los 10 puntos porcentuales, digamos, y no del 11,56% que hubiera correspondido con la ley de movilidad. Y acá es donde empiezan a jugar las diferencias de, bueno, quién gana y quién pierde. Totalmente. Vamos a darle paso, si te parece, Esteban, a Eugenio Semino, que es defensor de la tercera edad. Viene siguiendo muy de cerca este tema. Sabemos que ya han hecho presentaciones judiciales. Bueno, ¿cómo ven este tema y qué van a hacer al respecto? Se ven dos cuestiones. Jubilados que son agraviados en su derecho. Jubilados que, por otra parte, estamos hablando, están la mayoría por debajo de la cobertura de sus necesidades básicas establecida en la propia canasta. Nosotros, la última canasta con la cual exhortamos por quinta vez al gobierno anterior, periodo en el cual perdieron 19,5% del poder adquisitivo en relación con la inflación, estaba para grandes ciudades con gastos de vivienda en 37.800 pesos. Por otra parte, hay un elemento importantísimo a tener en cuenta, que la ley que está suspendida generó sus efectos en términos de los índices que ustedes mencionaban debieran aplicarse. Por lo cual, ahí hay un debate sobre derechos adquiridos de todos los jubilados. Por último, hay que recordar que la movilidad, movilidad bastardiada inclusive en el 2017, con la aplicación retroactiva de lo que fue la nueva ley que causó gran parte de este perjuicio, está siendo hoy cuestionada en la Corte Suprema porque hubo una verdadera exasión, le robaron alrededor de 7 puntos de reajuste que correspondía a los jubilados. Hoy lo que estamos tratando de evitar que se reproduzcan este tipo de escenarios, el achatamiento de la pirámide con estos guarismos disímiles en los reajustes, producen inequidad y pérdida de proporcionalidad. El que gana 40 no es un privilegiado, es un trabajador que aportó durante 30 o 40 años de su vida laborativa el doble de quien gana 20. Es decir, acá no hay privilegio. Los privilegios hay en otras leyes que tienen mucho más que ver con la política que con el trabajo. Pero por otra parte, lo que planteamos, y esta va a ser el eje de la acción de inconstitucionalidad que vamos a estar presentando conjuntamente con el doctor Andrés Gil Domínguez, es una violación de las pautas constitucionales. Sintéticamente, la actualización de los beneficios de la seguridad social corresponden por el 14 bis de la Constitución. Y esto está reafirmado por el artículo 75, donde se incorporó el Pacto de San José, que establece la defensa de los derechos humanos, sociales, políticos y civiles, entre ellos los del adulto mayor, artículo 17 del protocolo de San Salvador. Y por último, y concluyo, tal vez lo más importante, en junio del 2015, y promovido por uno de los primeros estados en ese sentido, Argentina, la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores se firma en Washington, y es ley de la Nación, es la ley 27.312. En el artículo 26, dice muy claramente que los estados tratantes se comprometen a la no regresividad de los derechos de los adultos mayores. Es decir, se comprometen a no restringir derechos. Lo que estamos tratando de evitar es que esto ocurra, que se haga una nueva gran industria del juicio, la vivimos y vimos morir los que hacemos atención directa, muchísimos jubilados sin cumplir el estado para con ellos, en el caso Badaro, cosa que la Corte al día de hoy no resolvió, y con la convención inclusive y con un fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al estado de Perú por aplicar esta regresión, este recorte de derechos, queremos evitar la industria del juicio, queremos evitar que nuestro estado promotor de los derechos humanos, inclusive con muchos funcionarios que estaban en aquel momento, que trabajamos en común y que hoy son nuevamente funcionarios. Así que esperemos llegar a feliz término, va a ser una medida cautelar planteada para que se apliquen los índices que estaban establecidos a todos y que después se derogue la ley, se establezca la norma que decida el Congreso y el Ejecutivo. Gracias, Semino. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Bueno, Esteban, ha sido muy claro, Eugenio Semino, respecto a todos los fundamentos que van a incorporar tratados internacionales suscriptos por nuestra Constitución Nacional que avalan justamente este derecho adquirido ya de los jubilados. Ahora, estaba pensando, ¿no? Mientras Semino nos explicaba que el tiempo que va a durar todo el juicio, el gobierno ya tal vez cambia de estrategia. Bueno, claro. Representan el recálculo, digamos. Cuando vos le preguntás a los funcionarios por qué abren la puerta, básicamente, los juicios, porque son conscientes de que va a haber demandas judiciales. Totalmente. Lo que te dicen es que la estrategia del gobierno va a ser apelar a la emergencia corta, a que la Corte Suprema ya validó en algún momento que por un periodo corto de tiempo vos podés, en una situación de emergencia económica... Cambiar las condiciones de pago. Cambiar las condiciones, exacto. Lo que no está validado, volvemos al caso Badaro o Badaro II, es que esto se prolongue durante años. Exacto. Pero lo que dice el gobierno es ya... La idea nuestra es a partir de junio tener la nueva fórmula de movilidad. Por lo tanto, vamos a aplicar un aumento en el marco de la emergencia y luego volverá el índice de movilidad. Pero hay algo más que lo vemos en este gráfico. Estos son datos de ANSES. Lo que dice ANSES es que del total de jubilados y pensionados cerca del 75% va a tener un aumento del 11,56% o del 13%, o sea, de 11,56% para arriba. Contemplan a los que cobran la mínima, los que cobran también, lo que yo te decía recién, una jubilación y una pensión, que por ahí van a tener un aumento de, digamos, sumás las dos prestaciones, son 30.000 pesos más o menos, pero como son dos distintas, tienen un aumento más importante que el resto. Y los que cobran hasta 16.100, 16.200 pesos. Y luego vas a tener tres universos bastante discriminados. Los que cobran entre 11, perdón, los que cobran entre 8 y 11,56, que son algo así como 920.000 jubilados y pensionados. Y los que cobran menos del 8%, los que les va a tocar un aumento de menos del 8%, son el 13,3% del total, son algo así como 1.100.000, 1.200.000 jubilados y pensionados. En total son 2.000.000 de haberes los que van a recibir un aumento menor al que hubiera correspondido por ley. 2.000.000 es un montón. Es mucho. Lo que deberá definir en este caso la justicia, si es que prolifera el reclamo de Semino y lo de los particulares que se van a sumar, es si va a dar el 11,56% para todos, que pasa con el 75%, que en teoría va a cobrar 11,56 o más. Es como bastante sensible la cuestión, porque justamente son los haberes más bajos. Y una cosita que nos quedó también pendiente es que las asignaciones también van a aumentar 13%. La UAH se va a ir a cerca de 3.100 pesos. Y en este caso también las asignaciones familiares, las que cobran los trabajadores en relación de dependencia, también van a aumentar un 13%. Todo esto es como una especie de reparto del disponible que tenía ANSES para el aumento. Lo que dice es, en vez de darte el 11,56% para todos, achato la pirámide, le doy más a los que menos cobran y se expone a todos los reclamos judiciales de los que más ganan.